Dando un ejemplo de unión, habitantes del barrio Kennedy decidieron recolectar alimentos así como dinero para comprar más mercados. Cada día en una olla comunitaria cocina de manera colectiva y poder ayudar a otros vecinos que no tienen cómo alimentarse. En estos momentos nos encontramos acá todos los habitantes del barrio Kennedy presentes. Acá en el conteo del dinero que recaudamos hoy para la alimentación que hacemos día a día en nuestro barrio. Queda constancia de que todos estamos al tanto de lo que se alcanza a recaudar día a día. Como podemos ver, ahora se ve la fogata donde diariamente hacemos las alimentaciones. Gracias a la misma comunidad del barrio Kennedy y a todos los que verdaderamente son conscientes de la necesidad que estamos viviendo acá en nuestro barrio. Igualmente indicaron que ubicaron una mesa solidaria donde han logrado que muchas personas puedan llevar más alimentos y contribuir con esta causa en tiempos donde las necesidades de la comunidad son muchas y han ido creciendo a raíz de la emergencia sanitaria que vive el país. Aquí hay hierrocitos, papitas. Y con todo esto, con esto es que compramos todos estos alimentos. Lo mismo acá tenemos una mesita. Para comprar estos alimentos también son donados por personas que pasan y nos colaboran con todo esto que está aquí. No es como dicen por ahí en las redes o lo que escribieron por ahí que nosotros estamos extorsionando a la gente. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Aquí tenemos un listado que estamos haciendo entre todos. Todo esto está lleno para mandarlos a la Secretaría de Gobierno para que se den cuenta. Aquí están todas las personas anotadas. Y no es una extorsión como dicen. También dieron a conocer que muchos de sus vecinos viven en condiciones lamentables. Y este mercado es para regalárselo a la señora, a las personas más vulnerables de aquí del barrio. Como la señora. Personas como esta señora, que no tiene nada. No es como dicen que nosotros estamos extorsionando aquí en el barrio. Esta señora necesita la ayuda. Ella vive aquí en el barrio Kennedy. Y ella necesita de verdad la ayuda del señor alcalde. Pide el apoyo de la administración local, así como de otros barranqueños, para continuar con lo que han venido haciendo y poder ayudarse mutuamente.